Que calor es, sin sabores, que soledad, intento todavía hallar esa oportunidad que me sabe que te devuelve aquí. Tengo miedo de no ser feliz, de castigarme, de culparme a mí. Asustado estoy en un rincón, desarmando y con temor vuelve. Asustado estoy y lo peor, gritando sin control vuelve. Asustado estoy. Asustado estoy en un rincón, desarmando y con temor vuelve. Asustado estoy y lo peor, gritando sin control vuelve. Asustado estoy en un rincón, desarmando y con temor vuelve. Asustado estoy en un rincón, desarmando y con temor vuelve. Asustado estoy en un rincón, desarmando y con temor vuelve. Asustado estoy en un rincón. Asustado estoy en un rincón. ¡Gracias!